Vamos a informarles sobre otro espectáculo. Este 20 de mayo, artistas tan importantes como Eva Ión, Manuel Chaprado y Amanda Portales van a unir sus voces para cantar estas emblemáticas canciones criollas. Veamos de qué se trata. Destacados artistas como Eva Ión, Amanda Portales y Manuel Chaprado unirán sus voces en un único concierto en el Gran Teatro Nacional este 20 de mayo. Es importante por cuanto detrás de cada uno de nosotros hay una tradición, una historia, hay todo un pueblo que canta a través de nosotros. Es la primera vez que estas tres figuras de la música peruana compartirán escenario para ofrecer a sus seguidores serenata criolla andina. En este concierto el público tendrá la oportunidad de escuchar a Eva Ión cantar huayno junto a Amanda Portales y Manuel Chaprado. Cada uno va a tener su momento, su show, y al final nos vamos a unir los tres a despedir al público con lo que el público desee. Pero sí voy a cantar música vernacular porque están ellos dos. Yo solita no me atrevería. El concierto cuenta con un repertorio de canciones como Todos Vuelven, Yo Perdí el Corazón, Nuestro Secreto, Guaylas Ancestral, Trova de Amor y Noche de Luna, entre otros. Ahora que hemos estado haciendo un pequeño ensayo, la música criolla que tiene su cadencia y la música andina que también tiene lo suyo, vamos a hacer algo bonito. No se olviden que este sábado 20 de mayo los esperamos en el Gran Teatro Nacional, Eva Ión, Manuel Chaprado y quien les habla, Amanda Portales. Las entradas para estar presente en esta cita musical se venden en teletiquet. Por vez primera vamos a estar los tres porque ya en anterior oportunidad he estado con Manuel Chaprado en algunos otros teatros y con Eva sería la tercera vez, pero su primera vez con nosotras es Manuel Chaprado. Entonces vamos a hacer algo lindo, algo bonito. Con estos acordes tan bonitos en nuestra música criolla nos despedimos.